Música Hoy emprenderemos viaje hacia uno de los países insulares más exóticos del sudeste asiático, Filipinas, un territorio de selva virgen, paisajes asombrosos y de gente sencilla que ha creado una rentable industria turística en armonía con la naturaleza. Música Pero escuchen, es el sonido de la naturaleza. Música En una ruta por distintas islas conoceremos las gigantescas terrazas de arroz de Batat. Impresionante los arrozales o las terrazas de Batat. Tendremos un encuentro cercano con el Tarsier, uno de los primates más pequeños del mundo. Aquí está, claro, está acá arriba del árbol, con la rama, tomado con los ojos abiertos. Y nos sorprenderemos con la impactante belleza de las playas de El Nido. Y miren la playa, o sea, esto está virgen. Y claro que es una maravilla del mundo. Música 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 ¿Saben dónde estamos? Estamos en un país maravilloso, acampado, verde, selvático. Estamos en Filipinas. ¿Y por qué quisimos venir hasta acá? Porque queremos mostrarles en el capítulo de hoy una de las mejores playas del mundo. El Nido, en Palaguán. Pero ahora estamos en las montañas y queremos partir el capítulo en los arrozales. Para mostrarles a ustedes las terrazas de arroz de Asia. Así es que, sin más rodeos, damos inicio al capítulo de hoy de Maravillas del Mundo. ¡Vamos! Música Para llegar a Filipinas tomamos un vuelo de más de 30 horas desde Santiago hasta Manila, la capital del país. Desde aquí, arrendamos un auto y manejamos 380 kilómetros al norte hacia las montañas de la provincia de Ifugao, donde se encuentra nuestro primer destino, las terrazas de arroz de Batal. Música La puerta de entrada para visitar estas terrazas es Banahue, un pequeño pueblo de 20.000 habitantes. Desde aquí, parten las rutas de trekking y se pueden contratar guías locales bilingües. Además, toda el área cuenta con distintas opciones de alojamientos, restaurantes y tours. Música Filipinas es un país insular del sudeste asiático, situado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. Compuesto por más de 7.000 islas, su territorio goza de un cálido clima tropical y una extensa área de bosque lluvioso. Donde tiene lugar una de las zonas de mayor riqueza biológica del mundo. En torno a estas características, se ha desarrollado una importante industria del turismo, que en la actualidad atrae a más de 5 millones de visitantes cada año. ¿Cuánto cuesta arrendar un auto? Es barato arrendar autos en Filipinas. A nosotros nos costó como 25.000 pesos este auto que está exquisito. Y con este mismo auto lo que queremos hacer es recorrer justamente las terrazas de arroz. Si ustedes no tienen auto, pueden venir en bus desde la capital y contratar un tour. ¡Perfecto! ¡Buena onda! Y contratar un tour en el mismo hotel donde van a alojar para ir a conocer las terrazas de arroz. Miren la micro bonita. Estamos retrocediendo porque la carretera es súper angosta, entonces hay espacio solo para un auto. Filipinas en general es un país que tiene buenas carreteras, sinuosas por supuesto, súper de curvas. ¿Por qué? Porque como son muchas islas, son caminos pequeños por poblados pequeños. ¡Hola! Después de manejar como 20 minutos, llegamos al estacionamiento de Batat. Batat son una de las terrazas de arroz más famosas del área. Canot es nuestro guía, es nuestro guía. Canot, canot, say hello to the Chilean people. Hello Chilean, I'm Canot. You're Canot. Hay muchos guías que uno puede contratar en la ciudad. Nosotros fuimos hasta una oficina de turismo y venimos con Canot. Ya, ¿vamos? Let's go. Hello. Hi. How are you? Very fine. Where are you guys from? Where are you from? Philippines? Here. Oh. From the other town. From Manila? No, Lagawi. Lagawi. Where is Lagawi? The capital town of Ifugau. Ifugau. Yeah. Another Iceland? No, it's another municipality. Ah, that's a commercial place of Ifugau. And you went to the terras? Yes. And how is it? Beautiful. It's beautiful? Yeah, worth it. Was your first time there? Yes. And how is it? Beautiful. Bigger? Bigger? Yeah. It's big, it's green? Yeah, it's green. And yellow, because it's the time of harvest. Yeah, exactly. So you enjoy? Yeah, thank you very much. Okay. Goodbye. Nice to meet you. Apenas comenzamos la ruta, la naturaleza de Filipinas se manifiesta en todo su esplendor. Y es que casi un 25% del territorio del país está cubierto por vegetación. Su clima húmedo y caluroso permite que crezcan más de 9.000 especies vegetales, muchas de las cuales son endémicas. Para resguardar esta riqueza biológica, aproximadamente el 12% de la superficie de Filipinas forma parte de áreas protegidas. Ya llevamos como 15 minutos caminando, pero escuchen. Es el sonido de la naturaleza. Imagínense cómo debe ser en la noche. Hillside Inn Restaurant and Information Center. Más adelante los vamos a ver, dice, 5 minutos caminando. Hay restaurantes y hoteles dentro de estas terrazas. Es bueno, ¿ah? ¿Por qué? Por si ustedes vienen hasta acá, uno puede dormir entre medio de estas terrazas. O sea, entre medio de la naturaleza y no en la ciudad. Súper bueno, vos. ¿A qué estamos llegando ya? Oh, fíjense las terrazas. Esta impresionante obra de ingeniería data de hace más de 2.000 años y fue construida por los pueblos indígenas de Ifugao como una forma de mejorar la baja productividad de las tierras altas de la región. A través de la construcción de cientos de niveles que siguen la línea natural de las montañas, lograron canalizar los cursos de agua desde las alturas hacia abajo y mantener la irrigación del suelo para sembrar grandes extensiones de terreno con arroz. Aquí se paga la entrada como al pueblo, una cosa así, ¿ven? Que es turista pagando su entrada, vale 50 pesos filipinos, que es algo así como un dólar. Pero, ¿ven? Bueno, todo súper rústico. Habitaciones disponibles. Entonces, pregunte acá. ¿Cuánto para una habitación, por ejemplo? 250 por día. 250. Claro, una habitación acá cuesta, no sabemos cómo es, 250, que es algo así como 5 dólares, más o menos, 2.500 pesos. Pero miren la vista, por favor. Por favor, cáchense el lugar, impresionante, los arrozales o las terrazas de Batán. Y ahí vive gente, hay un pueblo, acá hay casas, hay locales comerciales, hay restaurantes. Durante las últimas décadas, Filipinas ha vivido un intenso proceso de reorientación económica. Su arraigada industria agrícola ha sido desplazada por el área de servicios con el turismo como una de las industrias de más rápido crecimiento. La gran variedad de opciones para recibir a los visitantes en una zona rural como Batán es la clara muestra de ello. Yo creo que esto hay que caminarlo, pero sí o sí. This way. Vamos a dar una vuelta, vos. La gente difugado alcanzó un conocimiento del suelo y una técnica tal que solo con barro y piedra construyó 10.360 kilómetros cuadrados de terrazas por toda la provincia. Durante siglos, en torno a ellas, se desarrolló una verdadera cultura del arroz, con creencias, ritos y tradiciones asociados al cultivo de este cereal, que se mantienen hasta el día de hoy. Gracias a esto, en 1995, la UNESCO reconoció a Batán, junto a otras cuatro terrazas, como patrimonio de la humanidad. Seguimos avanzando, hemos caminado como 25 minutos desde el primer mirador. Hay varios como puestos, finales del trekking. El primer final era el mirador donde nosotros llegamos al comienzo. Y después uno va llegando hasta donde quiere, hasta donde se la pueda, en el fondo. Nuestro plan ahora es llegar hasta la cima del cerro para poder ver las terrazas más de cerca. No, esto está así, avatar, de película. Estamos en la parte de arriba de la terraza. Hemos caminado por todo el cerro y al pueblo que va abajo, buscando esto, lo que justamente ustedes están mirando, que son los arrozales, las montañas, las nubes, el cielo, el sol, que es la naturaleza. Y lo bueno, a mi juicio, que tiene esto, es que uno tiene la posibilidad de caminarlo. O sea, para parar cuatro o cinco días, es un paraíso. O sea, si ustedes vienen al sudeste asiático, esto es un destino, anótenlo. ¿Pueden...? Sí. Entonces, este rato, ¿cuándo se harvaron este rato? ¿Cuándo se harvaron? Después se convertirá blanco como este, así que se va a durar tres semanas. ¿Tres semanas más? Sí. Perfecto. O sea, ¿this plant has like five months, four months? Almost four months. Casi cuatro meses tiene esta planta. Esto está hecho, aquí está intervenido, digamos, acá está la mano del hombre. ¿Qué hacen estas terrazas? ¿Para qué? Para que el agua vaya cayendo y vaya inundando las plantaciones y así puedan crecer más rápido y luego de las semillas, cinco meses después poder extraer esta planta. Hay gente que está trabajando en los arrozales, en la cosecha. Entonces, no sé si se fijan abajo, se ven como unos paraguitas chicos, unos puntitos. Todos esos paraguas, en verdad, son los paraguas de los trabajadores que están trabajando en la cosecha. Entonces, nuestro plan es bajar y tratar de acercarnos lo más posible a ver si podemos, por supuesto, conversar y conocer de cerca, aún más, el trabajo que hay a cabo, que es maravilloso. La mayoría de estos terrenos corresponden a pequeñas granjas que han sido traspasadas de padres a hijos por generaciones, donde todos los integrantes de la familia participan en las tareas de siembra y cosecha. Sin embargo, en la actualidad, cada vez más jóvenes de Fugao deciden migrar a las ciudades y la conservación de las terrazas para el futuro se ha convertido en una de las principales preocupaciones del gobierno local. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Claro, miren, aquí es Tampo. ¡Buen trabajo, chicas! Miren, aquí está la cosecha. Y la cosecha se hace, ya lo aprendimos, cinco meses después de que se siembra. Entonces, las mujeres caminan sobre el lodo. Miren, les voy a mostrar. Vamos a sacarnos las zapatillas, vamos a ramangarnos los pantalones. Y acá hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis mujeres trabajando. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Fuente! ¿Qué es tu nombre? ¡Annie! 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 ¿Cómo estás? ¡Anie, cómo años estás? ¡27! ¡27! ¡Oh, una mujer! ¿Y tú vivas aquí? ¡Sí! ¿Te gusta tu trabajo? ¡Sí! ¿Por qué? ¡Es mi trabajo! ¿Es tu trabajo o es tu trabajo? ¿Es tu trabajo o es tu trabajo? ¡No tengo trabajo, por eso! ¿Y esto es el único trabajo que tienes? ¡Sí, sí! ¡Pero desculpe, señor! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡Pero desculpe, desculpe! Ya, le estoy embarrando la cosecha. Acá viene mucha gente. Es un sitio turístico real, rural, autóctono, con identidad local. Me refiero a que es un lugar donde vive gente. La gente trabaja en esto, pero es un destino turístico dentro de Filipinas. Seguramente, así como nosotros, venimos a sacarle fotos. Deben venir en temporada alta cientos de turistas diariamente a sacarle fotos. Entonces, en buena onda, no pescan, no más. Siguen trabajando. Bueno, ahí vamos. Sí, gracias. Bienvenidos a ti. Ya, ven que son buena onda. Lo que hace es que están, eso es, están trabajando. Entonces, están cosechando y obviamente quieren hacerlo lo mejor posible. Vamos a seguir recorriendo, este país que está increíble. Los arrozales en general. Vamos a llegar hasta arriba para tratar de tomarles la foto de la real dimensión que tiene este lugar. Vamos. Yo creo que Filipinas lo que nos va a ofrecer es un país de muchas experiencias y experiencias diversas porque tiene campo, tiene montaña, tiene playa. Filipinas, cada isla es un mundo distinto. Y eso es precisamente lo que queremos mostrarles en el capítulo de hoy. Vamos a dejar las terrazas atrás. Nos volvemos a subir al auto y seguimos descubriendo este país maravilloso llamado Filipinas. Vamos. Luego de disfrutar de una de las postales más famosas del país, iremos en busca de nuestro siguiente objetivo. Conocer al Tarsier. Desde Manila tomaremos un vuelo de una hora y media hasta Tacvilarán, la capital de la isla de Bojol. Y desde allí manejaremos 14 kilómetros en dirección este hasta el pueblo de Corella. Llegamos por fin al Santuario del Tarsier. Y todas estas camionetas que ustedes ven acá, estamos en el estacionamiento, son de los turistas que vienen a conocer al primate más pequeño del mundo. ¿Ven? Dice que es un proyecto de JCI, Bojol, Bojol es el nombre de la isla. No hagan ruido, no pongan música, apaguen los motores, sean silenciosos. Vamos a ver cómo es. El área de Corella se encuentra inserta en un santuario de 167 hectáreas de bosque, administrado por la Fundación del Tarsier Filipino. Una institución sin fines de lucro, dedicada a la preservación e investigación científica de este pequeño animal. Aproximadamente 8.4 hectáreas de bosque son utilizadas como un centro para permitir a visitantes observarlos de cerca bajo la supervisión de un guía. Una bonita experiencia, yo creo que lo que vamos a hacer ahora ahí es parte de los atractivos turísticos, por supuesto, de Filipinas. O sea, de hecho, esto está hecho para los turistas. Y aquí está, está en la entrada, pay your ticket here, pagamos 60 pesos, como les decía, por persona y está abierto por si quieren venir de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Thank you very much. Ya, vamos a ver el tercierto. A ver, ¿cómo será? Esta es la entrada. Hello. Hello. Which way? This? We have the receipt set. Okay, it's part of the pathway. I need the receipt. Ah, okay. And somebody will bring you. Thank you. Yeah, this is, que sigamos el sendero y alguien nos va a guiar más adelante. Bonito paseo. Esto es para, yo creo, con la familia, con los niños. Y acá sale, thanks for your silence. Así que, shh, shh. Vamos, ya, vamos a la primera estación. So, where's the terciere? Where's? Ya, vamos, vamos a ver el terciere. Ellos son guías y están en el trayecto, porque dentro de este santuario hay ocho terciere. Y los animales se van moviendo todos los días, por supuesto. Entonces, lo que hacen ellos es que en la mañana van a ver dónde están y ayudan a los visitantes, como nosotros, a que los encontremos. Entonces, acá nos dicen que hay uno. Vamos a verlo. Oh, claro, aquí está. Qué buena. Claro, está acá arriba del árbol. La rama. Tomado con los ojos abiertos. El terciere filipino es uno de los primates más pequeños del mundo y un verdadero fósil viviente. Desde hace 45 millones de años habitan las selvas del sureste de Filipinas y recientemente fue catalogado como único en su género. Por su tamaño, que no supera los 15 centímetros, y su comportamiento solitario, tímido y territorial, son animales muy difíciles de ver en selva abierta. Tal vez por esto, fue considerado por los indígenas de la zona como una criatura de los espíritus del bosque, que causaba mala suerte a quien se atreviera a tocarlos. Estos son animales, obviamente, super pequeñitos, caen en la palma a la mano. Se caracterizan, como ustedes lo ven, por tener una oreja muy pequeña, unos ojos muy grandes, respecto, por supuesto, al tamaño de su cuerpo. Son animales de hábitos nocturnos, comen insectos, pequeños animales y se caracterizan por tener una cola muy larga. O sea, ellos, durante el día, como ustedes lo ven, generalmente se mantienen quietos y debajo de las ramas, durmiendo. Ya, vamos a ir a la siguiente estación, a ver si vemos a otro terciero. So, where's the other one? There. Ya, vamos a la siguiente estación. Este recinto de una hectárea se encuentra en un área selvática y está delimitado por una cerca de tres metros para proteger a los pequeños primates de los cazadores furtivos y los depredadores como gatos salvajes. El lugar posee varios senderos de observación y plataformas elevadas para que las personas puedan ver a los Tarsier en su hábitat natural, ya sea a simple vista o con binoculares. ¿Cuántos Tarsieres encuentras en la mañana? Unos cuatro. ¿Tú encuentras cuatro? Sí. Pero tienes ocho aquí, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Y qué encuentras? ¿Cómo es la mecánica? ¿Cuándo te levantas y intentas encontrar el Tarsier en la mañana? Cada mañana. Cada mañana. ¿Y cuántas personas encuentran el Tarsier en la mañana? Cuatro. Cuatro. Lo que dice Alexis es que en una hectárea hay ocho Tarsier y cuatro guías los buscan en la mañana, lo ubican, entonces después cuando llegan los turistas, los van guiando diciendo, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Thank you, Alexis. I will go, Chuanod. Lo bonito de esto es que esto es natural, los animales están libres. Entonces no es que estemos mostrando un zoológico, sino que por el contrario es un santuario, es una selva, delimitada por supuesto con rejas, pero los animales están libres dentro, libres en el estilo del santuario, digamos. Como son todos los santuarios del mundo, ¿verdad? Hola. ¿Cómo estás? ¿Dónde está otro Tarsier? Está ahí. Oh, Dios mío. Lo cierto es que algunos de los Tarsier que hay aquí han sido rescatados, por lo que están acostumbrados tanto al cautiverio como a la cercanía con humanos. De ahí que podamos ver a estos extraordinarios animales a una distancia tan corta sin que se asusten fácilmente. Pero qué bonito se le ven las manos y todo. Ya, vamos a tratar de no molestarlo. ¿Ven que es un paseo familiar? Vienen niños, mamá. Esto es una familia completa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya. Dice, síganme. Vamos al tercer Tarsier. Está lleno de guías, está bien armado esto. Es un bonito paseo. Es un bonito paseo. ¿Dónde está el otro? Oh, it's a wake up. Yeah, it's a wake up. Perfecto, cállense. Aquí está, acá abajo. Qué bonito. Está despierto y se puede ver ahora bien el tamaño de él. Son animales súper livianos. Pesan entre 120 a 180 gramos. Mira, ahí se está moviendo. Es una súper bonita oportunidad para poder ver un animal endémico, por supuesto, en su veste de Asia. Este santuario está bien cuidado. Está verde. Uno hace el recorrido con guías. Está pensado, yo creo, para toda la familia. Sobre todo que no es un circuito difícil de trekking. Lo pueden realizar niños, ancianos, adultos, jóvenes, universitarios, quien quiera. Y aquí está la salida del santuario, del área donde están los animales. Perfecto. Súper bonito paseo. Thank you very much. Salimos del santuario y de verdad que es impresionante. O sea, de verdad que es un recomendable por donde ustedes los miren. Nos volvemos a subir al auto y seguimos recorriendo este país maravilloso llamado Filipinas. ¡Vamos! Luego de recorrer las impresionantes terrazas de arroz de Batat y sorprendernos con la fauna endémica del país, seguiremos el viaje rumbo al paraíso Playero del Nido en la isla de Palaguán. Pero antes, haremos una última parada en la isla de Bojol para conocer una de las formaciones más curiosas de Filipinas. Chocolate Hills o las colinas de Chocolate. Por fin estamos llegando a Chocolate Hills. Estamos subiendo el cerro donde uno llega a un mirador para ver estas famosas formaciones geológicas. Y aquí estamos. Aquí llegamos ya. ¡Bacán! Ya, llegamos a Chocolate Hills. Chocolate Hills es un conjunto de más de mil colinas cubiertas de vegetación que abarcan una superficie de 50 kilómetros cuadrados aproximadamente. Cada una tiene entre 50 y 120 metros de alto y una particular forma cónica que se asemeja a un bombón de chocolate. Esto es más evidente durante la estación seca entre diciembre y mayo, cuando la hierba cambia de color y el intenso verde que vemos se torna café. ¡Cachense! ¡Cachense! ¡No, es impresionante! ¡Qué bonito es! Subamos al mirador, a ver cómo es. Y la historia de Chocolate Hills, el mito que hay atrás es bonito, porque son lágrimas de un gigante que sufre por amor. Son 214 escalones entre el estacionamiento y el mirador. Y acá viene gente, si se fijan, de toda la edad y todas las nacionalidades. Y es que es único. Este es el mirador que está en la punta del cerro, de una de las colinas de Chocolate Hills, de hecho. ¡Hola! ¿Dónde estás? Manila. Manila, de Filipinas. Chile. Espanol. ¡Español! ¡Nos hablan español! ¿Dónde hablan español? No, un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Muy pequeño. Muy pequeño. ¿Pero, tu nombre? Flor. Flor. Claudio. Flor. ¿Y tú? Dundi. ¿Cocodrilo Dundi? Claro. Flor. Flor. Your name is Flor. Miren qué interesante. You have a Spanish name. Flor. No, Pérez. Flor Pérez. Your last name is Pérez. Monzon now. My husband. Your surname is Pérez. Your surname is Pérez. Pérez. Flor Pérez. But your name? Flor de Lisa Pérez. Flor de Lisa Pérez. Yes. Miren qué interesante. Se llama Flor de Lisa Pérez. Pérez is Spanish name. Spanish last name, I mean. Middle name. Middle name. Middle name. Sí, boh. Pérez. En Filipina. Vagán. Pérez is superhuman in Chile. Ah, sí. Yeah, because it's Spanish too. Yes. It's from Spain, I mean. Well, keep your holidays. Nice to meet you. Sir. Nice to meet you. Claudio. 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 Oh, thank. Claudio Iturra. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Iturra y Jauregui. Super Spanish last name. Encontrarse con nombres de personas o ciudades en este país es algo más que simple casualidad. Al igual que Chile, Filipinas formó parte del Reino de España durante casi cuatro siglos. Tiempo donde se desarrolló una fuerte mezcla cultural entre indígenas y conquistadores con el español como idioma principal. El mismo nombre, Filipinas, fue puesto en honor a Felipe II, rey de España entre 1556 y 1598. Estas colinas se pueden visitar durante todo el año y de verdad que son formaciones súper inusuales. O sea, es un recomendable por donde ustedes lo miren, si es que ustedes vienen a Filipinas, venir a ver este bosque de bombones único en el mundo. Desde la antigüedad, el origen de estas impresionantes colinas ha sido objeto de leyendas, historias de gigantes y tesoros enterrados. En la actualidad, la teoría más aceptada sugiere que las colinas están formadas por depósitos de piedra caliza, que sufrieron un proceso de erosión de cientos de miles de años, producto de lluvias, ríos y manantiales subterráneos. Ahora, lo interesante de Chocolate Hills es que, y esta es mi manera de interpretarlo, es que como no tiene un gran sendero de trekking, viene gente de todas las edades. ¿Por qué? Porque acá no se puede, uno no puede caminar sobre los cerros ni recorrer entre medio de los cerros. Entonces, el paseo es el mismo, en auto, hasta el estacionamiento, uno sube un par de escalones, y se enfrenta a esta postal maravillosa que te regala los bosques o la selva de Filipinas. Aquí no hay grandes carreteras, no hay grandes centros comerciales, no hay grandes infraestructuras, no hay edificios. Entonces, desde acá podemos ver la magia de Filipinas, que tiene que ver con la belleza del campo, con un país que, a pesar de que está entre uno de los diez países más habitados del mundo, te puede recibir, tiene la infraestructura para recibirte, pero tiene el espíritu de un país acampado, verde, intacto, virgen, con identidad. Por su grandiosa belleza escénica, en 1988, Chocolate Hills fue declarado el tercer monumento geológico del país, y propuesto para entrar en la lista de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Con esta postal maravillosa, vamos a seguir disfrutando este país que, sin lugar a dudas, yo creo que tiene mucho que ofrecer. Emocionadísimo, sobrecogido, seguimos disfrutando de Chocolate Hills, en maravillas del mundo. El recorrido por esta isla ha terminado, y nos aproximamos a vivir la última gran aventura de esta ruta por Filipinas, explorar las asombrosas playas del Nido. Dejaremos Fujol y volaremos casi cuatro horas hacia Puerto Princesa, la capital de la isla de Palaguá. Desde aquí manejaremos 230 kilómetros al norte, hacia el pequeño pueblo de El Nido, que será nuestro centro de operaciones. Estamos en El Nido, y El Nido es hippie. Una sola gran calle, de cemento, llena de motos, con poquito auto y mucho tuk-tuk. Lleno de tienditas, de buceo, tiendas donde venden frutas, verduras, tours. La gente andando en motos, esto es como la isla de la fantasía. Qué buena. Miren los tuk-tuk. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Son motos y le ponen un chasis de auto. Y todas las tuk-tuk son iguales acá, por supuesto. ¿Y por qué todo el tuk-tuk es así? ¿Tradición? Sí, sí, sí. Es un modelo. Es un modelo. Sí. Es un modelo de Palaguán. Sí, de Palaguán. Palaguán es el modelo de Palaguán, de la isla. Está bueno. Todo es bonito. Sí, amigo. Tengo que andar. Sí, amigo. Bienvenido. Otra cosa súper interesante. Todas las agencias de turismo venden el mismo tour, a las islas. Porque son muchas islas y las agruparon por letras. Entonces está el tour A, el tour B, el tour C y el tour D. Ustedes van y dicen ya, el lunes voy a hacer el tour A, el martes el tour B, el miércoles el tour C y el jueves el tour D. Y ahí visitaron todas las playas. ¿Cuánto cuesta un day tour? Cuesta como 20 mil pesos, un poquito menos. Como 18 mil pesos chilenos por persona, un todo incluido a las playas. Así es que lo que vamos a hacer es que vamos a caminar. ¿Para qué? Para conocer uno de los lugares más lindos del mundo. En el Nido Filipinas. ¡Vamos! Esta pequeña localidad fue fundada por colonos españoles en el siglo XIX a orillas de una apacible bahía protegida. Frente a ella se encuentra el archipiélago de Bakuí, un conjunto de 45 islotes rodeado por aguas transparentes, que hoy es el atractivo principal de la zona. ¿Motorbike renta? ¿Dónde es el motorbike? A ver, ¿cuál es? Miren, nos dicen que arrendan. Estas son las motos para arrendar en la isla. ¿Cuánto para el motorbike? ¿A día? ¿A día? ¿A día? ¿A día? ¿A día? Sí. Vamos a probar la moto a ver cómo anda. Pero cachense la moto, todo el estilo. Imagínense, vienen para acá. ¿Ven? 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 ¡Ven! 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 ¡Ven estilo! ¡Ven! ¡Ven! Imagínense, vienen de vacaciones, con su polola o solo. Se arrendan una motito por una semana y se van a recorrer la isla. En una scooter, con mochila. ¿Qué más le voy a pedir a la vía para un lugar de vacaciones? ¡Está perfecto! Lo que queremos hacer ahora es ir hasta la playa para que ustedes la conozcan. Ahora bien, esta no es la playa donde uno se baña. Eso es súper importante. El nido es el lugar donde uno duerme, el nido es el lugar donde uno come en la noche. Pero el nido no es el lugar para bañarse. Ese es un súper buen dato para que lo tengan anotado. Las playas están afuera del nido. Este sector es el puerto donde están estacionados todos los botes en una hermosa bahía. Por favor, miren esto. Esa isla que ustedes ven en el fondo es donde están las playas. Entonces la dinámica es que uno arriende un bote, boom, y se va para la isla. Ahora hay otras playas que están en la costa, digamos. No hay que tomarse un bote para llegar, que es la playa que queremos ir hoy día. Pero el filete del plato está allá adentro. Y para eso hay que tomarse un bote. Se dedica a esta gaza. Hola. 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 ¿Cómo estáis? Bien. Mi nombre es Sané. Sané? Sané. Sané. Y tú? Rasmus. Rasmus. Rasmus in Sané. ¿Dem�приches? ¿Qué es tu plan para hoy? ¿Vamos a caja? Sí. A caja y también queremos que caja algo en donde está la geografía. ¿Quieres ir a la Icelandia? Creo que vamos a ir alrededor de la esquina y al otro lado de las montañas. ¿Cuánto es para el kayak? 500 pesos. Nada más encima. Es como... 14 dólares, ¿no? Sí, así. No es nada, son como 8 mil pesos, 9 mil pesos diario el kayak. Está perfecto. Ya chiquillos, ¡enjoy! Y ahí se van mis compadres. ¡Have a nice trip! Hay una playa que se llama Nakpan Beach y queremos llegar hasta esa playa. Entonces vamos a tomar el auto e ir a conocer donde uno se baña. Vamos a la playa y sigamos recorriendo el nido en Filipinas. ¡Vamos! Estamos llegando a Nakpan Beach. Nakpan Beach debe ser, yo creo que uno de los mejores spots o lugares de Filipinas. Y aquí estamos llegando. Vamos a ver cómo es, pero ya las palmeras, voy a andar a patapelar con los niños al lado, los tuk-tuk, el mar. No, pues esta playa está buenaza, con restaurantes, mesitas. ¡Oh! No se pasó con este lugar. Miren, por favor, el paraíso donde estamos. ¡Qué playa más increíble! Deben de ser, yo creo que por lo menos unos, tal vez cinco o seis kilómetros de playa. Y por supuesto que lo que está pegadito al estacionamiento, que es donde nosotros veníamos, hay más gente. Pero aún así, aquí deben de haber 50 personas en total. O sea, todo esto deben de ser 50 o 60 personas. Y esta es una de las mejores playas de la isla. En 2016, Nakpan fue escogida popularmente en el sitio web TripAdvisor como una de las diez mejores playas del planeta, gracias a su hermoso paisaje de arenas blancas y aguas turquesas, alojamiento económico y la amabilidad de su gente. Una combinación que encanta a turistas de todo el mundo. Nicolás, Claudio, mucho gusto. ¿Y tú? Luciana. ¿Y por qué me da la mano si en Sudamérica nos damos un beso así? ¿Por qué? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Oye, ya, ¿qué andan haciendo, chiquillos? Estamos de vacaciones. ¿De vacaciones? Venimos de Australia. Ya. Venimos un año ahí. Ya. Y nada, ahora estamos gastando lo que... Lo que ganaron allá. Oye, ya, ¿y cómo es? Este lugar. No, muy lindo. Esta playa nos encantó. Vinimos ayer y hoy volvimos. Este... Es increíble. El nido es increíble. ¿Por qué? El agua, la gente, todo es muy lindo acá. Pero la gente de acá es lo más lindo de Filipinas. A ver, ¿por qué? Porque son demasiado amables, demasiado humildes, felices. Y acá te reciben una sonrisa, le preguntás algo, te indican, te ayudan. Es seguro, ¿no es cierto? Es seguro. Ya, chiquillos. Oye, un gustoso. Sigan disfrutando del paraíso. ¿Y por qué me da la mano? Ay, porque estoy acostumbrada. No, porque si los latinos nos saludamos de un piso. Que les vaya bien. Buena onda. Sigan disfrutando del paraíso. Nos vemos. ¿Cómo no va a ser recomendable venir hasta acá? De verdad que un destino así está premium, a mi juicio. Premium, premium, premium. Ya, vamos a dar una vuelta, vamos a sacar unas fotos para seguir disfrutando de este maravilloso lugar en Filipinas. Vamos. El ambiente de relajo total que se respira en el nido es ideal para terminar un tour de varios días por Filipinas. Aunque es pequeño, el pueblo cuenta con alternativas variadas de alojamiento. Desde resort de lujo, a orillas de la playa, hasta hostales para mochileros, restaurantes y cajeros automáticos. Por fin amaneció en el nido. Hay un día precioso, con sol y después de mucho recorrido, vamos a ir a conocer las playas más lindas del mundo. Nos vamos a subir arriba de un tuc-tuc, nos vamos al muelle y comenzamos la aventura. ¡Vamos! Llegamos. Llegamos. Yo les explico. Estamos al lado del puerto, pero en realidad nosotros vamos a la playa a tomar un bote que nos arrendamos para poder recorrer las islas. Ese es el plan. ¡Samuel! ¿Cómo está? Samuel es nuestro guía. Samuel, say hi to the Chilean people. They are... Go to the boat, Samuel. Ya, Samuel no hable una gota de inglés. Let's go. Samuel no hable una gota de inglés, un buena onda. Lo conocimos ayer cuando sellamos el bote aquí mismo. Les paso un dato bueno, miren. Las agencias de turismo arriendan botes privados. Privados me refiero a que uno no anda con más turistas, sino que tiene el bote para... Si uno quiere ir a una playa, le gustó una playa y se quiere quedar toda la tarde ahí, se queda ahí. Si uno quiere conocer varias playas, se conoce varias playas. Aquí arrendar un bote privado en una agencia cuesta como 130, 150 mil pesos chilenos. Diario, no es para nada barato. Pero si vienen al muelle y conversan con los boteros, ese mismo bote en vez de 150 mil van a pagar 20 mil, 30 mil pesos. Un súper buen dato. Para arrendar un bote privado, hay que tener en cuenta que saliendo del muelle no hay lugares para comer ni comprar nada. Y es importante llevar todo lo que se necesite para el día. También se debe considerar que en el pueblo casi no hay sistemas para tarjetas de crédito. Y la mejor forma de pagar es en efectivo. Miren, acá a la derecha hay un sol y allá se ven unas nubes. Ahora esas nubes pueden pasar en 5 segundos. Y después sale el sol de nuevo. Cachense la playa, palmeras de fondo, botecitos estacionados. Este es como el puerto, no es la playa donde uno se baña, digamos. Este es nuestro bote, que nos arrendamos para poder recorrer este lugar maravilloso. Nos subimos arriba del bote y vamos a conocer el nido. ¡Vamos! En el nido hay sol. Y para donde vamos, yo no sé si se alcanza a ver en cámara, pero hay una nube. Y en teoría yo creo que ahora, en este preciso instante, está lloviendo. Ahora nosotros vimos el meteo y es sol, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia. Hasta el mismo día. Entonces yo creo que, nada, nos vamos a tomar con un día oscilante. Somos afortunados de haber tenido solo días de sol en nuestro recorrido, porque estamos en plena época lluviosa en Filipinas, que va desde junio a noviembre. Al ser un país de clima tropical, aquí no se producen temperaturas extremas, pero sí bastante variables, por lo que cualquier momento del año es bueno para venir. Estamos acercándonos a la playa y miren, por favor, el color del agua, la transparencia del agua, la visibilidad que hay abajo, las rocas sobre el mar Calypso. Impresionante este lugar. Miren, por favor, la selva atrás verde. Es nuestra primera bajada, nuestra primera parada. Nos vamos a bajar para poder ver cómo es, para poner las patas en la arena y poder sentir la maravillosa playa del Nido. Estamos en Small Lagoon. ¡Vamos! La belleza de estas playas ya era mencionada hace casi dos mil años atrás por navegantes chinos que recolectaban entre las afiladas rocas y farellones de piedra caliza los nidos del ave vencejo, muy apreciados en la medicina oriental. Esta actividad aún se realiza en las islas y dio origen al nombre del pueblo. Llegamos a la primera playa. No, este lugar es una locura. Hermoso. O sea, yo nunca pensé que iba a ser así. Aparte, no hay nadie. Es una... Casi que no tiene arena. Esta es la Laguna Pequeña. Es el nombre. Small Lagoon en inglés. Yo nunca pensé que iba a ser así. Rústico, vacío. De hecho, hay dos botes solamente. Miren, está el nuestro y allá al fondo hay uno con unos turistas muy piolas. Acá yo creo que lo que hay que hacer es arrendarse un bote por una semana, dos semanas y que el bote te vaya dejando de isla en isla. Porque en estas islas uno se puede quedar a dormir. Uno paga el tour y te pasan la carpa, te pasan el saco a dormir, cocinilla, todo. De hecho, esta estructura es de gente que se queda aquí toda la noche. Hemos dado vuelta por esta playa y no hay... Es súper cortita, ¿ah? Tiene de tener 50 metros de largo, un par de peñascos de roca maravilloso. Y es... No, es una bahía color calipso. De verdad que es impresionante. Claro, y ahora entiendo por qué venden tours a varias islas en un mismo día. Y es porque las playas son chiquititas. Nos vamos al siguiente destino. Perfecto. Es bueno, ¿no? No, hazle una gota de englenme, compadre. ¡Ah! Se prendió el motor. ¡Vámonos abajo, ¿no? Ahora vamos a ir a Secret Lagoon. Que está a la vuelta de este parellón enorme, de esta roca. Miren, por favor. Qué impresionante lugar. Miren la playa. No, esto es un paraíso en la tierra. En el fondo aquí lo único que uno tiene que hacer es arrendarse un bote o subirse arriba a un tour y que te lleguen a estos destinos que son de ensueño. Qué paraíso más grande estamos descubriendo en el final del capítulo de hoy en Maravillas del Mundo. Vamos primero a ver algo que me encanta, Miguel, la selva. Acá restos de fogata y acá bancos para descansar porque son los típicos bancos de camping. En este archipiélago uno tiene la posibilidad de quedarse a dormir. O sea, aquí está con una mano en el corazón para venir con carpa e instalarse una semana tranquilo con una cocinilla. Y obviamente que si ustedes se quedan a dormir acá, no pagan. O sea, esto no es un sitio de camping. Me refiero, más encima se pueden ahorrar el alojamiento. Y solamente tienen que arrendar un bote que los venga a buscar y los venga a viajar y traer la comida al agua. Esto es selva. O sea, miren la cantidad de mosquitos. ¿Se fijan? Porque en la selva, en el Amazonas pasa lo mismo. En todos los lugares tropicales hay muchos mosquitos y aquí está lleno. Así que por lo menos ya saben, tienen que crear un buen repelente. Y miren la playa. O sea, esto está virgen. Y claro que es una maravilla del mundo. Miren, aquí llegamos a otra playa también. Las mismas características. Desierta, verde, silenciosa. Miren qué buena. Estábamos a punto de tirarnos al agua, ya no habíamos cambiado la polera y todo. Y llegaron estos dos barquitos como tipo de kiosco. Con coconuts para vender a los turistas que más ratito van a llegar acá a la isla seguramente. Miren qué buena. Hay un bote y vamos a ver qué tiene el otro bote. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buena. Oye, ¿cuánto para los coconuts? 50. 50. A ver. ¿Cuál es tu nombre? Yornelo. Mucho gusto, Yornelo. Mi nombre es Claudio. Cáchense el botecito. Ya,ornelo. Un coconut. Partamos uno. One coconut. Ya, ¿cómo no le vamos a comprar un coconut a Ornelo? Miren cómo lo está partiendo. Lo está partiendo. Y ahí le está haciendo el hoyito. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Ohhhh. Ornelo. Bueno. Aunque los primeros colonos españoles y chinos llegaron al nido en el siglo XVI, su remota ubicación en el extremo norte de la isla de Palaguán permitió que se mantuviera intacta hasta la década de 1980, cuando comenzaron a llegar los primeros operadores de turismo. Gracias a las acciones del gobierno, en 1998 toda el área fue convertida en la zona de recursos protegidos del Nido Taitay, un santuario de más de 900.000 kilómetros cuadrados y el mayor de todo el país. Qué impresionante lugar. Miren el tamaño de esta roca. Debe tener por lo menos unos 40, 50 metros de alto. Y a este otro lado hay otro conjunto de islas. Y dentro está Big Lagoon, que es donde vamos. Entonces el plan es ir metiéndose entre medio de la roca y dentro estaría el canal que tanto venimos a buscar. Y miren por favor dónde estamos. Este es tal vez el circuito o el punto más importante o más bonito de todo el nido. Debe ser un corredor de unos 20, tal vez 15 metros de ancho con el agua color calypso. Chicos, ¿de dónde estás? ¿Ah? ¡Dinamarca! ¡Ah, Dinamarca! ¡Buena! De Dinamarca viene gente de todas partes del mundo. Para quienes viajan solos o en grupo, las agencias ofrecen tours a las islas, que incluyen almuerzo, bebidas y la posibilidad de hacer actividades como snorkel, kayak y escalada en roca. Estos recorridos normalmente se hacen entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde y tienen un valor aproximado de 18 mil pesos por persona. Claro, y ahora que ya avanzó un poco la mañana, podemos ver la cantidad de turistas que hay acá, que en verdad no son tan pocos como nos imaginamos. Es un bonito turismo, digamos, uno no está asediado por gente. Miren acá, viene otro grupo u otro bote. Con cinco chiquillos arriba, un compadre sacando fotos. Desde este lugar increíble, que de verdad que nos dejó sin palabras, desde el Nido, desde uno de los lugares más lindos del mundo, despedimos maravillas del mundo. Con una postal increíble, con el corazón lleno de energía, felices de haber llegado hasta acá y haberles podido mostrar a ustedes un pedazo, un trozo del paraíso. Nosotros nos vemos la próxima semana en otro lugar completamente distinto. Esto fue Maravillas del Mundo. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.